Saludos pues, nosotros somos los de Eleganza Otro corrido inédito, Ligas Mayores Suena y dice Lo amargo de este trago me lo paso Con mis pensamientos crudos que en mi mente yo repaso Dejé que se sintieran más que uno Mientras ustedes hablaban fin de retrastros en muros Si caen intelectuales no hago caso Una mente poderosa forma imperio en otros brazos Tomé lo verde y blanco paso a paso Y lo rojo es lo que escorre si hay traiciones entre abrazos Y pienso mayormente en mis reuniones En grandes calculaciones pa'l proceso Se puede llegar el día que termine encarcelado, herido, muerto Que habrá sido de mi vida siguiendo generaciones de estos tiempos No ocupe nada de nadie entre favores Por favores no hay precio Solo una oportunidad Y llegué a Ligas Mayores y es un hecho El hambre de querer más en esta vida No todos dominan eso A mi compa le aumentaron las sentencias Salí de la corte a medias No pude mirar ni a pena Aunque todos admiramos los valores Que te deja este negocio Encerrados ya son dones Tengo escuela de leyendas consejones A los que les fui leal confiaron en mi un orden No me olvido donde soy, a donde hoy llego Eso sí, si un día caigo, nací solo y solo muero Y pienso mayormente en mis reuniones en grandes calculaciones pa'l proceso Se puede llegar el día que termine encarcelado, herido, muerto Que habrá sido de mi vida siguiendo generaciones de estos tiempos No ocupe nada de nadie Entre favores Por favores no hay precio Solo una oportunidad Y llegué a Ligas Mayores y es un hecho El hambre de querer más en esta vida No todos dominan eso No se volvimos a dejar el tiempo